Ya se van a dar cuenta a quiénes está dedicado el tema, pero especialmente queremos dedicarlo a las compañeras de estos trabajadores que están sosteniendo toda esta lucha, a las leonas de AGR. AGR. Con un pañuelo valiente desatado en la garganta. Están matando las lluvias por más que se quieran vivas, porque son provocativas, porque se tiñen de rubias. Están matando las lluvias y por eso están reunidas, para salvarse las vidas, hacen lo que se les canta y por eso se levantan por otras lluvias caídas. Por eso están desbordadas, se desatan las crecientes mojando los expedientes como un mar de sudestadas. Por eso están desbordadas, son un río de estandartes. Anuncian lluvia hasta martes, hasta el culo de los jueces. Nunca llovió tantas veces, libertad por todas partes. Yo tuve un despertar de cielos tibios Y tuve una sonrisa embelesada, con toda la inocencia del que espera, no sabía adivinar la puñalada. Fui musa de poemas esenciales, pensé, reí, jugué por las esquinas. La noche me invadió las claridades, destino de atropello y pesadilla. Lo frágil se abisma en tus manos absurdas, lo bello enmudece y no calma tu sed. Lo tierno no cabe en tu pobre equipaje, no habrá quien libere tu cárcel de sed. Yo tuve las pasiones florecidas, en todos los oasis del planeta. No importa de qué raza o de cuál creo, yo ando abri amamantando vida nueva. Fetiche de la historia y sus pecados, me echaron al zanjón de las tinieblas. Los socios del ocaso y sus madamas, rifaron mi pudor por tres monedas. Lo frágil se abisma en tus manos absurdas, lo bello enmudece y no calma tu sed. Lo tierno no cabe en tu pobre equipaje, no habrá quien libere tu cárcel de sed. Algunas esposadas, otras muertas, vivimos en el sur de la agonía. Volvemos disfrazadas de palomas, al ótero indolente de los días. Se trata de abatir la hipocresía del mundo nauseabundo que no quiere. Estamos a la espera de un abrazo, no somos de aflojar, somos mujeres. Mujeres silvestres, mujeres de nadie. Feroces escandiles de la libertad, iremos sembrando verdades con alas. Un nuevo horizonte que germinará, mujeres silvestres, mujeres de nadie. Feroces escandiles de la libertad, iremos sembrando verdades con alas. Un nuevo horizonte que germinará. ¡Gracias! ¡Gracias!